Hola, qué genial que estén conectados con nosotros hoy. Yo soy Diana Huete, parte de la comunidad Javascript Nicaragua, y hoy están con nosotros cuatro expertos que van a compartirnos un poco su experiencia trabajando para empresas en el exterior de manera remota. Antes de empezar con este panel tan interesante, solo quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes para estar al tanto de lo que estamos haciendo como comunidad. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Javascript Nicaragua y en nuestra página web como ni.js.org. Lo dejo con ellos para que los conozcan. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy César Bolaños, ingeniero de sistemas. Actualmente laboro para una empresa llamada Power to Fly, que se encarga para el empoderamiento de mujeres, el ingreso de demás mujeres a lo que es el tema de desarrollo de tecnología y todo lo demás. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eleazar Gaitán. Trabajo para una empresa que se llama SolidLogic LLC, que se enfoca en hacer aplicaciones para empresas. Buenas tardes a todas las personas que se acaban de conectar y que posiblemente van a ver este video más adelante. Mi nombre es Billy Ramírez y trabajo como Full Stack Developer en una empresa extranjera llamada SolidLogic. Nos encargamos de desarrollar software orientado al área de medicina. Mucho gusto y espero que les guste este encuentro de experiencia. Bueno chicos, gracias. Y en esta JS Talk que hemos nombrado experiencia, vamos a tocar dos puntos principales. El primero es cómo conseguir trabajo fuera de Nicaragua y el segundo es cuánto y por qué tan caro, hablando en cuestiones de salario. ¿Y qué te parece César si empezamos con vos? Entonces, contanos que aquí es lo que usualmente le das mayor prioridad al decidir si trabajar en una empresa extranjera o no. ¿Al salario, a la tecnología o a los beneficios? Mira, fíjate que en mi experiencia personal es una mezcla de ambas cosas. Definitivamente no podés tomar un trabajo simplemente porque sí te gusta o porque sí te apasiona algo. Tiene que haber algo, un involucramiento de lo que es el dinero de por medio. Entonces, pues no podés dejar de lado una cosa y la otra. Como te comento, en mi experiencia personal, yo siempre tomo esas dos cosas de la mano. Uno, que la tecnología sea algo que a mí me llame bastante la atención. Y por otro lado, que el beneficio salarial como tal que genera la empresa me sea remunerado en base a lo que yo conozco. Entonces, ¿qué te puedo decir? Primero, si evalúo que me den una estabilidad laboral para hacer un cambio. Justo después de hacer esa evaluación de estabilidad, busco cómo ver si yo encajo, hago un match con ellos y el equipo que utilizan, las herramientas que utilizan, el stack de desarrollo que utilizan. Y después, pues, hablamos seriamente de lo que es el dinero, ¿verdad? Generalmente todos los reclutadores dejan esta parte de último. Pero nada, al final yo hago esa combinación, ¿verdad? Que me guste la tecnología, que me den estabilidad y que sea una buena remuneración económica. Genial, César. Eliezer, ¿en tu caso a qué le das prioridad? ¿Al salario, a la tecnología o a los beneficios? Fíjate que en mi experiencia personal, aunque ha influido bastante el elemento que es lo del salario, porque todo el mundo aspira, pues, a cambiar de trabajo, aumentar un poco su ingreso. Pero en mi caso, en mi caso, se ha dado la peculiaridad de que ha influido mucho el ambiente laboral en el que estoy, en el trabajo al cual renuncio, ¿ya? Porque no es que sea malo, sino que yo valoro mucho la organización que pueda tener la empresa. Es decir, el valor que me da a mí como desarrollador y lo que yo les pueda aportar. Y entonces, ambas veces, ambos cambios de trabajo se han debido más que todo, claro, por un mejor salario, sí, pero el factor que me ha hecho inclinarme a cambiarme de trabajo ha sido el ambiente. Ya sea porque en uno, yo sentí que la organización estaba un poco mal y en el otro, pues, porque sentí que el equipo de trabajo, pues, no era tan, no caminábamos como que sea la misma dirección. Entonces, yo diría que en mi caso sería, primero el ambiente, segundo el salario y tercero la tecnología. ¿Y Billy? ¿Vos que nos puedes comentar? Bueno, en mi caso, lo que más me ha llamado la atención en querer aplicar o no a un trabajo de fuera de Nicaragua, primeramente ha sido la tecnología. Es como, ha sido el enganche para mí de decir, wow, realmente están ocupando esta tecnología y más quizás que si es de acuerdo a la que me interesa o a la cual me estoy yo perfilando, pues, realmente eso llama bastante la atención a mí y me permite poder ver un poco más a futuro de esa tecnología. Entonces, si esa tecnología va alineada a lo que yo espero, a lo que yo estoy perfilándome, sí, realmente me hace como que querer bastante trabajar para esa empresa. Así mismo, la tecnología que es la cual me llama la atención y la cual es evaluado quizás por su trending, por su aceptación, por sus casos de éxito, por su uso, me permite ver qué tanto me puede llevar a un nivel más competitivo en este mundo laboral. Porque realmente sí podemos decir que hay bastante trabajo. Estamos quizás en la mejor industria ahorita posible, en la cual es muy difícil quizás no tener trabajo porque solo realmente necesitas talento y dedicación para hacerlo. Y si a veces no hay talento, uno se puede formar con tantos materiales y recursos que hay. Entonces, uno tiene que aspirar bastante a ser más competitivo cada día. Y entonces a mí me llama mucho la atención lo que es la tecnología, el crecimiento profesional. ¿Cuánto me puede aportar o cuánto puedo yo incluso aportar también en esa empresa? Porque verlo de una manera que solo esa empresa me va a aportar a mí tampoco como que no es justo. Tiene que ser direccional esa relación en la que ambos podamos aportarnos y crecer mutuamente también. Dios como empresa y nosotros y yo como colaboradores. Entonces, definitivamente la tecnología y claro, pues también el salario. Pues por ende, pero eso ya viene en el proceso ya una vez iniciado el reclutamiento. Pero como inicio, pues es la tecnología. Es interesante lo que nos comentas y es bueno ver que tenemos un poquito de opiniones diferentes. Y partiendo un poco de lo que decía Billy y César, ¿cuáles creemos que son los beneficios de trabajar remoto para una empresa extranjera? Mira, primeramente, en mi caso personal, ¿qué pasó en mi casa todo el día? No es que adores 100% estar acá porque llega un momento en el que definitivamente te aburrís de estar encerrado todo el día. Pero sí, valoro mucho la economía que un trabajo remoto atribuye a mi vida. Por ejemplo, no tengo que salir a tomar un bus o echarle gasolina a mi vehículo, cosas así. Si estás fuera, generalmente te da como que quiero ir a comprar algo a la venta más cerca y entonces de pochito en pochito va gastando más y todo lo demás. Esa es una de las cosas que yo tomo en cuenta. Es como que voy a pasar en la casa, voy a ahorrarme un poquito más, voy a ver un poco más a mi familia y todas esas cosas. Después de eso, algo que a mí particularmente me gusta en la empresa que estoy es la flexibilidad del tiempo que me dan. Definitivamente hay un horario que tengo que cumplir, pero es como que un momento, voy a hacer una pausa acá y voy a continuar luego de hacer porque tengo que hacer un mandado. Y eso es muy común. Y generalmente en las empresas, cuando vos sos oficinista y vas a una empresa y tenés que estar ahí sentado ocho horas porque el empleador dice que tenés que estar sentado ahí ocho horas, no puedes hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando vos venís a este mundo de trabajar remoto, es como que tenés un poquito mayor de control de tu tiempo de trabajo y todo eso. Pues entonces, yo por ejemplo me levanto a cierta hora, cumplo cierto horario, si necesito salir, salgo y regreso a terminar tal vez lo que deje pendiente y esas cosas. Entonces, a mí particularmente lo que me gusta es esa flexibilidad de horario que puedo tener. Sí, al final te he quitado un montón de cosas de estresante de encima. Eleazar, ¿qué pensás? Sí, concuerdo con César en uno de sus puntos y es el ahorro. Uno de los mayores beneficios que he encontrado es, por ejemplo, se ahorra uno bastante ya lo de la gasolina, si es que tiene vehículo o de lo de tomar en bus, que se siente un poco menos, pero a la larga es un gasto, ¿no? Entonces, sí, sí, el ahorro y pues en mi caso también otro punto que le encuentro muy a favor es que yo en mis anteriores trabajos siempre, como es desplazarme hacia la capital porque yo vivo en los departamentos, implicaba pues estar activo unas cuantas horas antes de mi horario de entrada, pero ahora pues ya ese tiempo lo puedo aprovechar para algo más o para descansar un poco más, que es algo que a veces no se hace, pues estamos, a veces no es 100% estar pegado a la computadora, a veces considero que tenemos uno de los trabajos más sedentarios del mundo y por lo tanto deberíamos de tomar un tiempo para para nuestro cuidado, pues lo que es alimentación, ejercicio, no es que vayas a ser un atleta ni te vayas a inscribirte en un maratón, pero por lo menos cuidar de uno mismo, pues, enfermarse, no, pues porque nos puede pasar, pero ese tiempo que tengo ahora para dedicárselo a ejercitarme o incluso bueno, antes de que se diera esto, pues dar una jugada porque el campo de fútbol lo tengo muy cerca de mi casa y entonces ya es tiempo que invierto a mí mismo y el otro beneficio que yo considero es crear tu propio ambiente, uno decide aquí voy a estar, lo creo aquí y uno se le puede venir la mente y pues en mi caso me da risa que a veces yo le pido ayuda a un familiar y le digo, mira, aquí voy a trabajar, da mi idea de cómo lo puedo componer, ah, puedes poner esto aquí, puedes poner esto acá, puedes comprar una mesa acá, entonces ya el ambiente lo creo yo, sí a veces pues extraño un poco el aire acondicionado en las oficinas, pero bueno, pues la verdad aquí no hace tanto calor en los departamentos, pero yo creo mi ambiente, yo hoy estoy de una forma, mañana volteo la silla de otro lado, es decir, crear tu propio ambiente donde vos te sientas bien, ¿ya? Sí pega un poco a eso. A la larga Elíasar, te puedes comprar un aire acondicionado también, así que no ves como que te extraña. Billy, César y Elíasar nos hablan un poquito del tiempo, de que es uno de sus mayores beneficios, ¿vos qué pensás? Uno de los también beneficios que es importante aportar es que este tipo de trabajo te obliga a ser organizado con tu tiempo, te obliga a agendar bien tu tiempo de manera que seas lo mayor productivo posible, sí, te da la flexibilidad de poder, como decía César, hacer unos mandatos, otra cosa, pero eso es porque uno aprendiste a medir tu tiempo y sabes que si te tomas el tiempo para hacer una de cualquier diligencia, pues vas a hacerlo, pero no va a afectar en tu productividad. Y otra cosa también que a veces ese dinero como es un poco extra a lo que usualmente pagarían aquí, ves ese dinero, muchas veces ese dinero, el dinero aquí local casi no lo ves como pasa pues las situaciones de la seguridad social y todo eso, muchas veces no ves en mi experiencia al menos tener esa compensación, otra cosa son los equipos, por lo menos en mi experiencia el precio de la cual trabajo nos proveen los equipos, nos proveen formación, nos proveen compensaciones y eso es muy importante, son enganches y son como buenas, hacen más llamativas las ofertas de querer trabajar para una empresa de nivel extranjero también. y hablando un poquito ya sobre la experiencia que necesitan, aquí siéntanse un poquito más libres de comentarnos, del 1 al 10, ¿cuánto creen que se debe saber sobre cierto lenguaje para aplicar a algún trabajo en ese lenguaje? Mira, fíjate que yo cada vez que soy entrevistado, honestamente, estas preguntas, eso mismo que vos estás preguntando en este momento lo hacen y te preguntan, del 1 al 10, ¿cuánto crees vos que sabes de tal cosa? Y en mi experiencia personal, yo generalmente nunca, no me gusta dar un número, pero a la larga tengo que dar un número, y mi respuesta es, yo no creo que alguien sea sumamente experto en una sola cosa, yo puedo saber un poquito de algo y lo complemento con otra cosa, pero totalmente experto uno no lo es, entonces al final yo odio dar una respuesta certera en base a esa pregunta y mi respuesta es, pues mira, yo aplico soluciones con ese lenguaje y ya, o sea, al final lo que yo tengo es una lógica de algo y eso es lo que yo aplico, pero experto, experto, yo no lo soy y generalmente tiendo a decirle, yo no te voy a mentir porque yo no, yo no, no soy, no tengo un doctorado, no tengo absolutamente nada, yo lo que tengo son ideas y puedo conocer de tu negocio y puedo aplicar mis ideas a tu negocio y darte una solución, pero experto no lo soy, entonces, si tenés que escoger un lenguaje particularmente es que eso, eso depende de lo que te están ofertando y del puesto que te están ofertando, entonces, por eso vos te estás postulando a ese empleo o por eso ellos te están buscando a vos, entonces, si querés dar una respuesta y te sentís totalmente seguro, hay plataformas que te pueden rankear en cuanto a tus skills, a tus habilidades, de cuánto vos podés saber de algo, igual eso no delimita que sos un experto, pero personalmente yo no doy un número, pero ese soy yo, pues personalmente solamente lo que yo digo es que yo te puedo dar una solución en tal lenguaje y fin. Eleazar, vos que pensar sobre lo que dice César, del 1 al 10 ¿cuánto crees que deberías ser experto en cierto lenguaje para aplicar a una de esas empresas? Bueno, concuerdo con César con que uno no es 100% experto en el lenguaje en el que no trabaja, ¿verdad? Y lo recalco porque cierta, este, hay una tendencia de muchos desarrolladores así a generar a veces su portafolio y a veces generan como gráficas de cuánto del porcentaje de saber en ese lenguaje, pero yo considero que eso no es tan propicio porque no, decir, para mí, lo que para mí puede ser un 20, 30% en un lenguaje, para otra persona que tiene un nivel superior puede no significar ese mismo porcentaje del conocimiento, ¿ya? porque, por ejemplo, yo para mí digo yo, ah, yo considero, puedo decir un, un 30% del lenguaje y tal vez para una persona que tiene un, un, un nivel superior de años de experiencia me dice, me puede decir que eso es un poco menos, ¿ya? Entonces, es un poco no descabellado pero sí un poco no, no, no exacto decir yo sé tanto por ciento del lenguaje, pero ahora, si tú me dices, ok, dame un número, sí o sí, yo te diría que cuatro, suponiendo que cuatro implica conocer lo básico de un lenguaje, cómo usarlo para la, para ejercicios pues relativamente prácticos, que sí, eso no se traduce en el conocimiento porque a veces yo puedo tener una lógica de negocio y que la puedo implantar y que eso genera soluciones que a la larga puede venir un reclutador y decirme, no, vos sabes más de lo que dijiste o sabes menos, pero son como que, tal vez no se puede decir como soft skills, pero tal vez son extras que juntándolo con lo que sabes del lenguaje te dan un plus bastante grande. En tu caso, Billy, ¿cuál es la experiencia que has tenido en tu entrevista o en tus procesos? Bueno, creo que aquí habría varias variables considero yo que considerar porque primeramente depende de lo que buscan. Realmente, a veces la vacante lastimosamente está mal redactada y eso lo hemos podido ver en muchas ofertas de trabajo y no es culpa de los reclutadores porque realmente no son personas técnicas. Lo que sí debería de pasar es que deberían ir acompañadas por lo menos con un ejemplo el líder del equipo de ingeniería y esa persona ayuda a poder redactar mejor y saber qué es lo que necesitan. Entonces, a veces hacer esa pregunta como que planteaban el escenario que te hagan, ok, del 1 al 10 ¿cuánto crees saber? es muy difícil realmente poder saber eso y quien en todo caso te daría la métrica es el personal el líder técnico del área donde te necesitan donde necesitan esa vacante. Hablando ya meramente como comunidad JavaScript y que nos apasione este lenguaje tenemos un lenguaje que es tan amplio realmente y tantas áreas en las que podemos cubrir áreas de de hardware áreas de 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 lo que es la parte de UI backend e inteligencia artificial hay varias tantas hay muchas áreas en las que se puede cubrir si lo que puedo decir es que para cualquier lenguaje que tengas que aplicar y en este caso JavaScript tienes que saber bases muchas muchas de esas puede ser lo que en este caso JavaScript lo que hablamos de los lo que es el scope los disks el callback todas esas cosas que son meramente bases para cualquier otra de las tecnologías que te vayas a a especializar o que estén necesitando porque puede ser que y hablo en mi experiencia que un momento me pasó que me lancé directamente a un framework y no sabía quizás muchas bases fue una curva de aprendizaje muy dolorosa porque debía aprender bien bien las bases entonces cuesta esa parte entonces diciéndole un número diría yo que un 10 de las bases como bases de lenguaje no metiéndose a framework no metiéndose a alguna especialización gracias y una pregunta que creo que a muchos les debe interesar es ¿creen ustedes que es necesario saber inglés para aplicar a puestos fuera de Nicaragua? ¿qué tan necesario creen que en inglés? fíjate que en mi experiencia personal sí es muy muy necesario o sea a ese si le das una puntuación si me si me preguntas por una puntuación yo diría 100 o sea necesitas un 100 saber sí o sí o al menos al menos saber cómo comunicarte con lo con lo básico fíjate este y ¿por qué te digo esto? porque al final estás aplicando a un trabajo en el exterior por tanto te vas a relacionar con personas del exterior y cómo puedes romper esa barrera de comunicación con esas personas pues ni modo tenés que hacerlo por un un lenguaje común ¿verdad? entonces desafortunadamente estamos plagados por el lenguaje común que es el inglés entonces no lo puedes reemplazar por alguna otra cosa y aun cuando te puedes encontrar personas que que son de tu misma zona horaria no son no son en su totalidad el 100% de al final yo yo por ejemplo trabajo con enseña como dos personas más que son argentinos y después de eso trabajo con hindúes con ucranianos rusos entonces es imposible lograr hacer que nos comuniquemos de alguna u otra manera incluso tenemos a veces cuando hacemos los sprint planning tenemos como que 10 minutitos para aprender una palabra nueva del idioma de alguien más porque hay una diversidad enorme que no no la podés atacar de una sola manera entonces personalmente yo creo que el inglés es muy importante al menos que sepas comprender y que sepas comunicar tus ideas que no seas un experto en el lenguaje pero pero que podás comunicarte con alguien en inglés yo creo que es muy importante esa diversidad de la que hablas yo creo que incluso otro de los beneficios de trabajar en esta empresa en el exterior en tu caso Eliazer ¿qué pensás? ¿es totalmente necesario el inglés? ¿pueden haber casos en que no tanto? ¿qué crees? considero que sí es necesario no partiendo del punto de que estás en un trabajo remoto en un trabajo remoto en un trabajo en el extranjero lo que sea ¿por qué? porque tenemos es decir somos autodidactas nuestra profesión exige que seamos autodidactas y parte la mayor parte de la documentación y parte yo diría la mejor está en el idioma inglés es decir queramos o no entonces yo considero que primero antes de partir del punto de que vas a ir a trabajar a alguien le estás trabajando a alguien en el exterior cuyo lenguaje puede no ser el mismo tuyo como lengua de uso principal de uso es bueno para ti como programador manejar inglés como decía César pues no necesariamente ser un experto un nivel en que te pueda como decimos desplazarte pues pero que por lo menos que tu empleador sea capaz de decir ok mira ahorita te voy a dejar en este proyecto trabaja ya entonces ya sos tomado en cuenta y no tenés esa limitante de que ok en cualquier equipo puedo calzar ya es decir mañana estoy en este mañana me mueven a otro y tenés esa libertad pues es decir sos tomado en cuenta y no tenés un limitante que tal vez no es propia de tu habilidad técnica pero si te ayuda pues comunicar lo básico comunicar tu idea y entender entonces yo diría que sí Elianza y César mencionaron un poquito de que es necesario aunque sea lo básico vos pensás lo mismo Billy o crees que si hay que tener un nivel más avanzado si realmente hay que tener un nivel bastante sólido al menos de poder comunicarte creo que no basta solo decir ah pues yo no entiendo y puedo leerlo no realmente en una en esta industria de la tecnología en la cual y más se ocupa metodología agil y se necesitan reuniones con los clientes que se hacen las planeaciones de los sprints y todo siempre van de la mano con los clientes y esos clientes muchas veces son nativos del idioma inglés cómo puedes integrarte si no realmente sabes inglés te limita te limita totalmente y pasa que es curioso porque por lo menos en mi experiencia en mi caso nuestro jefe es nicaragüense solo que él se crió y vive en Estados Unidos pero todos los medios de comunicación todas las formas que nosotros ocupamos para comunicarnos siempre en inglés porque esa es la forma en cómo se trabaja pues la mayor parte en esa industria y más pues en este caso nosotros que trabajamos pues para por lo menos en una empresa de Estados Unidos puede pasar el caso que trabajas remotamente para afuera de Nicaragua pero puedes estar trabajando para España España está creciendo bastante en el área de software sí y también Latinoamérica y en América del Sur pero más si trabajas en países que donde su lengua primaria es inglés sí es necesario realmente y más también cuando quieres aplicar a cierto tipo de beneficios como es una visa de trabajo realmente también no puedes aplicarla si no tienes un inglés bastante sólido en eso bueno yo creo que en este caso llegamos a la misma conclusión el inglés sí es necesario para seguir adelante César ¿cuánta experiencia tengo que tener para poder si quiere animarme a aplicar a un puesto en una de estas empresas? mira yo soy del pensar que que realmente la experiencia no es lo que vale yo soy del pensar que las empresas en su totalidad están equivocadas al al pedir una experiencia de tantos años es es absurdo imagínate yo prefiero contratar a alguien que no sabe nada que aprenda el dominio de mi negocio que aprenda qué es lo que yo hago y yo puedo adiestrar o amaestrar a esa persona que trabaja como yo quiero que trabaje ¿verdad? definitivamente si necesitas tener una base de algo o sea necesitas tener una base ok yo sé esto tengo la lógica programática pero seamos honestos o sea ¿para qué necesitas a un experto si necesitas tareas básicas de cómo resolver problemas en tu empresa? entonces para mí personalmente yo creo que lo más importante es que las personas conozcan y dominen lo que hace la empresa ¿a qué se dedica la empresa? ¿cómo genera dinero la empresa? y esa persona solita te va a generar tanta riqueza te va a generar tanta riqueza con tantas ideas porque uno está emocionado que le diste el trabajo como está adentrándose en algo quiere aprender y por tanto genera una lluvia de ideas que es inimaginable en realidad entonces sí considero que debes tener una base pero no tienes que ser 100% experto y las empresas te preguntan ¿vos sabes tal lenguaje o tal cosa? ¿sabes de esta industria o no lo sabes? y generalmente yo no sé nada de la industria o sea cuando a mí me buscan es como que yo no sé nada de tu industria yo no sé nada de lo que me estás ofertando yo conozco el lenguaje entonces a partir de eso es que vos escalas en la empresa entonces personalmente creo que lo que más vale es el dominio que puedes tener de lo que hace la empresa más que de un largo periodo de trabajo que hayas tenido anteriormente ¿qué lees hacer en tu experiencia cuánta experiencia valga la redundancia crees que es necesaria o crees que estas empresas solicitan para siquiera poder considerarte para uno de sus puestos? mira en mi caso he encontrado más útil el hecho de tener más que la experiencia en el lenguaje como tal tener bueno sí es decir tengo mi experiencia en el lenguaje como tal no a nivel experto pero en mi caso ha ayudado bastante el hecho de tener definido un poco tu stack ¿verdad? no manejarlo al 100% pero estar en el contexto de lo que ellos quieren porque es decir considero que ya se convierte como en tu cajita de herramientas como mecánico de que ok yo puedo tengo cierto valor con esta herramienta es decir claro sin dejar atrás pues las bases del lenguaje pero por ejemplo te cuento un poco mi experiencia uno de los trabajos remotos consistía pues obviamente me buscan por la experiencia que tengo en el las bases sólidas pues que demuestran en el lenguaje sin embargo el trabajo no se centraba en el lenguaje se centraba en una herramienta un ERP y entonces era algo que no era tanto mi experiencia en el lenguaje lo que ellos querían ellos esperaban cierto conocimiento en lo que proceso y yo ahí estaba bastante crudo sin embargo lo que planea César pues mi primer trabajo en el exterior tenía muchas ganas de demostrar tenía muchas ganas de aprender y pues aprendiendo y estando de la mano de gente no técnica pero sí en el negocio por ejemplo consultores financieros y todo eso me ayudó a comprender un poco lo que era lo que se requería para mi puesto y siempre estuve aportando ideas porque tal vez habían cosas que ya lo hacían de una manera distinta entonces de la mano con mi punto de vista y mi desarrollo mi aporte en el desarrollo ya se generaban nuevos valores para la empresa más que todo eso como dice César y Elianza muchas veces es más de actitud combinado con experiencia aunque sea poca Billy ¿qué nos puede que puede en mi caso quiero quiero quizás primero arrancar con definir qué es experiencia para mí y no buscarlo a los años que tengas trabajando en algo sino meramente a la capacidad de demostrar lo que decís que sabes porque ¿qué pasa? en esta industria repetí sí es una industria muy privilegiada en cuestión de demanda y también crear experiencia en esta industria es gratis puedes crear tus propios proyectos personales puedes crear tu portafolio que un tío que una tía necesita no sé automatizar algún proceso vos puedes crear algo que solucione esa problemática lo subís a GitHub lo pones como portafolio esa es tu experiencia y es comprobable porque podrás encontrarte gente que tiene años de experiencia en que ponen en sus currículos y todo a la hora de hacer las pruebas técnicas porque tienen que hacerse pruebas técnicas no demuestran lo que dicen que dicen saber entonces sí creo que habría que definir bien que experiencia por lo menos en mi caso la oriento a la capacidad que puedas demostrar entonces puedes empezar incluso con cero experiencia de que no has trabajado en otra empresa ni nada pero que has hecho tus proyectos personales depende de la empresa también que están dispuestas está también a reclutar a personas que pueden empezar de cero y totalmente el compromiso por parte también de candidatos porque en mi caso en mi experiencia ok la empresa para la cual trabajo trató de cambiar el enfoque antes tenía el enfoque ok buscamos personas necesitamos estos proyectos sacarlos pues ahora estás tratando de cambiarla y quiere enfocarse a personas que no hayan quizás trabajado de ningún lado pero que tengan quizás buenas bases y que tengan la disponibilidad y sumado a lo que hablábamos antes al inglés entonces que sepan si es inglés y no requieren nada más sino que eso realmente de que las ganas de aprender y la fidelidad porque al final de cuentas cuando hacen eso las empresas quieren apuntar a la fidelidad porque puedes formar a gente puedes formar a 30 personas y todo pero se te pueden ir entonces ver de qué manera retener al talento también hay que ver esa parte también entonces depende de la empresa también y el compromiso pero en cuestión de tiempo puedes empezar ya realmente en querer aplicar a un puesto del extranjero súper interesante me parece Billy esto que mencionas que adquirir experiencia es totalmente gratis en este rubro y bueno vamos a continuar con la segunda parte de este panel pero antes va a estar con nosotros Pablo Magnani que va a hacer un par de menciones sobre la comunidad JavaScript y ya regresamos con la segunda parte hola ya me presento Diana soy uno de los organizadores de la comunidad en esta ocasión estamos hablando un poco algo fuera de JavaScript más algo implícito como developer en este momento César Eliazar y Billy bueno Diana también pueden apagar su cámara necesitan ponerse de pie estirarse no sé cualquier cosa estamos haciendo esta pequeña interrupción en el panel para no hacerlo tan recorrido o sea pueden tomar agua etcétera vuelven en cinco minutos entonces a las 45 conéctense porfa les metemos en contexto cómo salió estas charlas vimos publicaciones en grupos en redes sociales etcétera que hacían varias preguntas sobre cómo llegar a trabajar remoto sobre todo gente que está en la universidad todavía quizá gente que tiene la duda o el miedo aún entonces conseguimos a los panelistas en este caso César ha trabajado conmigo dejó de trabajar conmigo en la empresa en la que laborábamos para irse a trabajar en una empresa de afuera a Billy lo conocí cuando tenía Chocoyo Labs él se acercó para apoyarnos en algunas áreas técnicas y logísticas y en el caso de Eliazar Billy nos compartió de que estaba trabajando con él para una empresa de afuera y por eso fue invitado en el caso de Diana Diana es la diseñadora gráfica de la comunidad sin embargo nos está apoyando mucho en comunicaciones en tratar de llevar de la mano estos eventos sin embargo están todos bienvenidos veo 25 usuarios conectados de los cuales 5 somos organizadores o parte de este evento entonces si ustedes quieren ayudar ustedes quieren ser el moderador de una charla si ustedes quieren ser el invitado para dar una charla son bienvenidos ¿cómo logran hacer eso? ustedes váyanse en el github de la comunidad que es github.com pleca js ahí se van al review de events y luego a projects ahí van a ver todo lo que estamos haciendo entre las cosas que hacemos es tomar decisiones actualizar o querer llegar a unas políticas de eventos políticas de comunicaciones políticas de tener partners políticas de tener colaboradores etcétera entonces todo está siendo publicado en la comunidad ustedes pueden opinar y nosotros vamos a tener internas reuniones donde vamos a hablar acerca de lo que ustedes opinen porque estamos empezando apenas a tener políticas no queremos hacerlas públicas de momento entonces cuando tengamos políticas vamos a empezar a grabar los zoom y vamos a publicar las reuniones reuniones que pueden ser aburridas donde hablamos del formato por ejemplo tuvimos reuniones para ver el formato de esto como están viendo Diana es la moderadora tenemos tres panelistas y hay un orden de respuesta nadie puede interrumpir estamos a un minuto entonces lo invito cuando terminemos las siguientes cinco preguntas con Diana a que ustedes que son los observadores nos hagan preguntas necesitan levantar la mano para que se le asigne el micrófono por favor no hablen solo no solo activen el micrófono y hablen por favor levanten la mano ahí van a dar la opción y se les va a conceder en este caso voy a ser yo estoy como host de la llamada para conceder la pregunta si van a hacer una pregunta tiene que ser directo tenemos a César tenemos a Billy y tenemos a Eleazar la pregunta no va a ser para que la respondan los tres tiene que ser César tengo la pregunta tal o Billy tengo la pregunta tal en caso de que ustedes no sepan a quién preguntarle pueden decir la pregunta y Diana se encargaría de decir quién la va a contestar pero esto con el objetivo de que no nos ampliemos más entonces Eleazar Diana por favor creo que pueden ya retornar solo hace falta Diana y continuamos listo entonces vamos a continuar con la segunda parte que es la parte de cuánto y por qué tan caro hablando un poquito de los salarios entonces igual empezamos con vos César si te parece cuáles son los aspectos para negociar un salario cuáles creemos que son esos aspectos mira en lo personal creo que una de las cosas que tenés que tomar en cuenta es que vos tenés que crecer como persona tenés que crecer como profesional y obviamente soy un acompañado de una remuneración mayor entonces yo yo generalmente cada vez que que trato de cambiarme es como que ok ya hice ya llegué hasta acá logré ganar esto porque no puedo ganar más entonces hago ese corte y es como que yo creo que puedo aspirar a algo más porque ya creo que domino esto y puedo avanzar más más allá y puedo obtener una remuneración mayor en base a eso depende de cómo te vendas vos honestamente depende de cómo te vendas vos en las entrevistas y en base a eso vos podés vos podés aspirar a una remuneración mayor yo generalmente creo que los salarios de las personas que trabajan en desarrollo afuera parten desde los desde los tres mil para arriba tres mil dólares para arriba pero esa es mi percepción personal y cómo me he movido en este mundo más allá de eso si vos querés seguir creciendo pues depende depende de vos de cómo resuelvas las cosas en los trabajos la verdad pero si cada vez que se cambien yo les aconsejaría busquen una remuneración mayor para que crezcan como profesionales y que sus ingresos sean mejores para que tengan una calidad de vida mejor Eliazal en tu caso ¿cuáles son los aspectos que consideras para negociar un salario? Bueno en mi caso yo considero bastante bueno claro la remuneración pero también hay que valorar también cómo te vendes tú en cuanto a tu experiencia técnica en la que posees ¿ya? para el puesto para el que estás aplicando en este en este caso yo quisiera mencionar que a veces hay que ser un poco consciente del puesto al que vamos a aplicar ¿verdad? porque puede que decir ah yo manejo tal lenguaje manejo esto manejo esto sí creo que puedo aplicar pero a veces también no hay que darnos como super super poder es decir a veces queremos aplicar un puesto en el que muy difícilmente nos van a decir que no porque requiere ciertas habilidades que van de la mano con la experiencia técnica que por mucho que conozcas un lenguaje no vas a poder aportar a la empresa algo que alguien más con de ese rubro si puede ¿y por qué digo rubro? si estamos hablando de programación y de javascript sino porque es decir recuerda que a veces no es solo el lenguaje tienes un montón y un sinnúmero de herramientas aparte de frameworks tales como por ejemplo ERP hay ERP que corren sobre javascript y entonces ya no es ya no es solo cuánto sabes del lenguaje ya no es solo cuántos años de experiencia tienes programando en javascript es que esa habilidad extra que tú puedes dar que ya no es relacionada a computación como tal programación que es por ejemplo proceso eso y entonces si tú estás aplicando un puesto que es que ya tiene un rubro específico tal así como un ERP lo que puedes negociar ya cambia porque no es lo mismo que te digan ah ok tengo tres años trabajando en React ok y el puesto es React vamos de viaje hay una cierta rango de negociación que pues tú dices sí o no pero si ya tu puesto ya es algo extra que no es 100% programación se requiere proceso ya tu nivel de negociación cambia entonces por eso digo experiencia del entorno al cual vas a aplicar por ese entorno lo que use la empresa y también otro de los aspectos para negociar el salario tiene que ver con la oportunidad de los chances que tengas de relocación de reubicación es decir existirá la posibilidad de que en algún momento se me llame para cambiarme de donde yo vivo hacia donde mi empleador quiere y aquí quisiera dar un consejo pues que tiene en base a relocación y es que hay que tomar en cuenta lo que es el aspecto salarial cuando se cambia de país no va tienes que negociarlo también porque tu nivel de vida que logras acá no es el mismo que vas a lograr con ese mismo salario estando afuera parece sencillo pues pero hay que ponerlo siempre la relocación implica también un cambio de salario porque ahí si va lo mismo que gastas aquí en tu país seguramente no logras hacer lo mismo estando afuera además es un país desconocido suponiendo que vas a trabajar ahí y también para otro aspecto que yo considero para negociar el salario es a veces que como contra como no le estás no sos empleador no estás dentro de una nómina porque no resides en aquel país tienes que velar también y agregarle un poco de ganancia extra para cubrir tu seguridad tu seguridad personal médico seguro de vida porque ya es un aspecto que no es como que ok estoy trabajando por una empresa en Nicaragua y esa empresa me da INSS me da esto estos beneficios y esto allá no lo tienes tú lo tienes que cubrir más que todo pues esos son mis aspectos para negociar los salarios que yo tomo en cuenta en tu caso Billy ¿cuáles son los que más tomas en cuenta? bueno considero varios primero ¿qué insumos van de mi parte? ¿qué estoy proveyendo yo también de mi parte? está por mi parte el internet va por mi parte los equipos realmente hay que considerar eso también porque si si vas a trabajar full full remoto y con esto quiero enfatizar de que estando en tu casa o sí trabajando desde tu casa entonces tienes que cubrir esos costos tienes que cubrir luz tienes que cubrir internet tienes que cubrir todas esas cosas que al pasar el tiempo se van a ir dañando como es tu computadora entonces hay que considerar eso hay otra cosa también de que por lo menos en mi experiencia nosotros trabajamos remoto pero la empresa está proveyendo ahorita una oficina ahorita pues no estamos yendo pues nada a la situación pero nos provee una oficina en la cual nosotros llegamos normal hacemos nuestro trabajo y todo no es como que tenemos que marcar horas ni nada por el estilo solo nos crecen la oficina para que lleguemos a trabajar ahí otra cosa que considero yo son los horarios porque hay que ver el tipo la forma en como si estás de freelance estás en horario fijo cuántas horas estás trabajando a la semana porque muchas de las formas en como trabajan las empresas de fuera es por hora por lo menos Estados Unidos trabaja por hora entonces ellos cobran por hora habría que también ver esa parte y el tipo de contrato por lo menos en mi caso es un tipo de contrato que le dicen contractor entonces es el equivalente aquí a servicio profesional no estás en planilla no estás en la nómina como decía el ESC entonces si te va por ese camino del servicio profesional las prestaciones van por tu cuenta si vas a pagar algún seguro si vas a pagar algún tipo de servicio por aparte entonces todas esas cosas irían por tu cuenta tenés que considerarlo en el salario negociado y otra cosa que siempre patizaba yo de la primera pregunta que la tecnología con la que vamos a trabajar entonces todos esos puntos considero yo al momento de negociar el salario ¿Y hasta dónde creen que se puede ser flexible o se debe ser flexible en estas negociaciones? César Definamos un tanto flexibilidad te pregunto porque es que no 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 estoy no sé a qué te referís con flexible No sé podemos hablar un poco sobre el salario ellos te ofrecen tanto vos tanto entonces hasta cuánto hasta qué estás dispuesto vos a ceder y qué esperas que ellos ceden Ok mira pues efectivamente ellos te tiran te tiran a piedra pues mira vos podés ganar esto y en base a eso vos haces la contraparte yo yo personalmente yo cuando cuando estoy hablando con el reclutador yo generalmente ya llevo un número o sea ya ya en mi cabeza sabe el número con el que voy a la verdad algunos lo pueden ver muy alto algunos no porque como te digo los salarios los salarios afuera son totalmente distintos a los salarios acá en Nicaragua entonces yo generalmente no trato de no cruzarme tal vez del del 10% de margen para abajo de mi límite que llevo después de eso es como que creo que no podemos hacer un acuerdo verdad porque no 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 estás llenando el vacío que yo quiero llenar verdad con el cambio de trabajo entonces yo generalmente llevo ese margen de error como el 10% de pérdida para hacer esa transición y eso eso en verdad en tu caso Eliazar te ha tocado ser flexible que tan flexible en esos casos sí ahí en ese caso pues de lo de la flexibilidad de negociación si tiene que ver bastante considero ahora tu nivel un poco técnico considero que a más nivel técnico tengas tú considero que menos puedes hacer una negociación es cierto cabe claro que no no siempre va a ser así pero yo yo por lo menos tomo en cuenta bastante eso pero sí también es bueno tener una llevar una cifra en mente porque así ya primero pues tomas en base tu salario anterior y pues esperas una remuneración un poco mayor pero sí también se debe de ceder pues dependiendo de muchos factores una de las cosas que una vez me tocó negociar es por el el aprendizaje es decir era un stack que no era el mío un stack tecnológico no era el mío era cambiarlo entonces dije yo bueno sí puedo dar cierta flexibilidad y pues qué bueno que no se bajaron mucho entonces dije yo ok no es el número que yo quiero está muy 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 cerca y de paso pues voy a se me da tiempo para aprender entonces y se me da tiempo para aprender el nuevo stack y también no es como que ok vas a trabajar en esto y pum toma a la piscina a trabajar produce no no es eso es decir hay un tiempo en el cual se te familiariza con el nuevo stack y entonces considero que sí que es decir una flexibilidad de negociación es esa que si no es tú donde tú estás especializado puedes bajar un poco Billy en tu caso te ha tocado ser flexible qué tan flexible se puede ser hasta qué punto creen que se puede llegar creo que una de las cosas para decidir si ser flexible o no es que como dices saber si hay un salario ya parece vacante muchas veces no se sabe realmente cuánto están ofreciendo previamente hasta que estás en el proceso de entrevista pero si lo pudieras saber por lo menos ya sabes a qué vas a la entrevista en el aspecto cuando vas a negociar el salario realmente cuando te das una excepción de decir que no puedes ser flexible cuando ya sabes quizás cuánto están pagando y realmente te quieren pagar menos entonces claro que ahí va dependencia también como dicen los muchachos a tu nivel técnico y todo eso otra cosa que considero que puede impulsarme a ser un poco más flexible es que ver que en el proceso de como le dicen ellos del onboarding de cada etapa del reclutamiento me puedo dar cuenta que quizás no sepa lo que yo creí que sabía en cuestiones de capacidades de habilidades porque como hablábamos antes quizás mi habilidad de mi nivel no está quizás perfilado a lo que esperan la empresa entonces puede que ahí sí me dé cuenta de que bueno como que estoy un poco crudo en esto entonces quizás podemos negociar pues ahí ahí sí y quizás que otra cosa que puede ser el influyente en la flexibilidad es que si estoy o no alineado a a lo que es el enfoque que ellos quieran utilizar cuando digo enfoque pues me refiero por más que todo a la cultura de la empresa y partiendo de esto que mencionan ¿cuánto creen ustedes que es lo mínimo o lo máximo que puede ganar o que podría tener un full stack en esta empresa? mira yo diría que el punto de partida es más o menos eso vas a pedir pero si quieres un número crudo 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 yo creo que puedes empezar a partir de los 3 mil dólares para arriba y ahí no te puedes bajar después de eso pues ya como decíamos anteriormente depende de cómo vos te vendás pero sí yo diría que no puedes pedir menos de 3 mil dólares personalmente creo eso Eliezer compartí el número que nos acaba de dar César asombrosamente sí la verdad que sí es decir creo que es una cifra para acá en Nicaragua bastante aterrizada si estamos hablando de un full stack señor claro que si tú le dices a un full stack señor de afuera se te va a reír en la cara porque decir eso de hecho no es ni creo que para un nivel anterior entonces va a depender pues esa pregunta cómo la hagas si es basada en tu país para tu país pues está bien para un full stack señor pero para alguien que está afuera si ya te toca en lo que decía pues los aspectos para negociar un salario si tomas en cuenta la reubicación que vas a ir a otro país ya sea a dar estancia preferiblemente esperamos pues que te quede ya ya creo que eso esa cantidad es un poco irrisoria muy baja porque los gastos de allá son distintos pero para estar acá sí coincido bastante con César en tu caso Billy ahí creo que como había mencionado anteriormente consideramos varias cosas porque es decir un ejemplo te pueden dar vos puedes dar un número 2.500 dólares pero qué cosas es decir puede que todas las demás cosas vayan por tu cuenta tu formación tus equipos lo que es la internet y eso ahí quizás puede ser que te lo te lo van a pagar pero todas esas cosas irían por tu cuenta entonces hay que ver cuánto salario neto te está quedando realmente para vos también apartando esas cosas que que tienes que cubrir porque ellos te están dando ok si te vamos a dar 2.500 3.000 dólares ahí vos matate en los que vos tengas tu gasto otra cosa que también en mi caso yo considero el precio o el salario que puedan dar es entre 1.800 y 2.000 dólares sí quizás más pero vamos vamos en dependencia también del nivel de de profesionalismo que tienen habilidades técnicas y no técnicas porque también qué pasa lo que para mí es un senior senior full staff developer quizás no lo es para para otra empresa y también eso pasa porque en mi experiencia por lo menos en algún momento compartió una persona que estaba pidiendo 1.800 1.900 dólares y no estaba de acuerdo a su nivel técnico realmente y entre más experimentados son más te puedes dar cuenta cuánto puede saber una persona o no con simple hecho a veces de platicar y poder ver cómo se desenvuelve entonces en el proceso de entrevista se pudo dar cuenta que quizás no saben como solía decir que sabían las cosas entonces influye bastante eso qué tan qué tan congruente sos con lo que estás diciendo que sabes y lo que realmente sabes pero y también otra cosa otro punto que tenemos que recalcar es la calidad de vida que digamos por lo menos aquí en Nicaragua es distinta a los Estados Unidos porque por lo menos en Estados Unidos un salario de un developer puede andar básicamente en 10.000 dólares mensuales pero cuánto dinero realmente te queda libre eso igual pasa en Nicaragua cuánto realmente porque aquí si te pagan aquí en Nicaragua 10.000 dólares que no haces con 10.000 dólares entonces sin embargo allá 10.000 dólares sí pero cuánto se te está yendo y cuánto te está quedando dinero propio para ya tus gastos ya meramente personales porque hay que ver en otros países cuántos impuestos se paga cuántas prestaciones estás adquiriendo entonces todo eso es un juego bastante grande y teniendo en cuenta ya estos números y los aspectos que nos mencionaban César ¿tenés alguna experiencia en la que nos nos comentés cómo has negociado un salario? Fíjate que desafortunadamente no pues lo básico o sea tiras un número ellos te hacen una una contraoferta si les parece o no pero no desafortunadamente no tengo una una experiencia así bien bien marcada en cuanto a a una negociación dura de salario siempre ha sido yo pido todo esto ok yo te ofrezco tanto porque generalmente no 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 se van muy largo y generalmente los puestos o sea lo que ofertan ya vienen pues con con un número puesto entonces pues no 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 hay más nada que negociar ellos te tiran un número vos miras si te gusta o no te gusta y pues en base en base a eso Eliazar vos más o menos cómo soles negociar un salario bueno sí no no me ha tocado más que todo una negociación como tal sino que sí es cierto ya tengo un número fijo hablo mi experiencia me platican generalmente de qué se trata el proyecto o la empresa y pues sí lo que ha pasado es que me han lanzado preguntas capciosas pues tal vez no como prueba técnica pero sí para ver si estoy en el contexto de lo que estoy hablando y entonces más que todo es los aspectos pues no 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 un proceso como tal porque los parámetros que yo tomo en cuenta siempre son de la mucha experiencia en un campo específico o si es en el lenguaje general como tal lo que están buscando y pues y también si yo tengo mi stack definido ya y si me acorde a lo que a lo que esa empresa hace ¿verdad? porque si mi stack definido no es el que voy a desarrollar en la empresa implica un aprendizaje una adaptación y entonces como proceso formal de negociación no siempre ha sido lo del número que se ha que bueno pues que ha sido bastante acercado un poco a veces arriba a veces abajo pero que bueno Billy en tu caso alguna experiencia que hayas tenido negociando un salario si realmente me ha tocado negociar quizá más que todo porque tal vez consideraba porque no estaba claro quizá del tipo del contrato del que yo tenía o el que iba a aspirar que era el equivalente a servicios profesional entonces si sabía que no tenía como que prestaciones entonces tenía que renegociar pues realmente el salario porque quizá yo tenía uno en mente y tenía y al ver que el tipo de contrato lo que contemplaba porque otra cosa veamos que que aquí por lo menos en Nicaragua uno tiene lo que son liquidaciones lo que son vacaciones pagadas esas cosas cuando muchas veces trabajas fuera si no sos de planilla solo sos como contractor no tenés a nada de eso entonces obviamente ahí tenés que renegociar y tirar un salario un poco más alto realmente que quizás hay una variable entre 50 100 dólares trato de no pasar en que sean 50 dólares pero que más o menos en porcentaje aplicando quizá la regla que planteabas es un 10% que no en dar en ese en ese espectro entonces si realmente ha tocado renegociar pero ha sido parte del proceso estando dentro quizás venías con un precio o con un número en tu mente pero al estar hablando y viendo el tipo de contrato el tipo de forma que ibas a trabajar tocaba renegociar y hasta el punto pues que de una porque quizás ya están en un punto en que ambos quieren trabajar mutuamente tanto la empresa con vos como yo con la empresa entonces no quisiéramos como cortar esa esa ese empaste que logramos entonces tratamos de ver negociar lo más que se pueda realmente y mantenerlo en el camino y en el y quizás es como la palabra negociar entonces quizás te dice ok ahorita podemos empezar con esto que tres meses subimos pues un poco entonces todas esas cosas pues realmente van a dar validad al momento de hacer ese proceso y para cerrar con esta ronda de preguntas una pregunta muy importante ¿cuándo se debe decir no? César ¿cuándo se debe decir no? cuando no te gusta el stack de desarrollo cuando miras que tu entrevistador o la persona es muy áspera con vos y acá voy a voy a traer una experiencia personal y es que yo creo que las personas no nunca renuncian a las empresas como tal las personas generalmente renuncian a una persona cuando hay una persona en una empresa que no estás a gusto trabajando con esa persona o sentís que hay un roce ahí vos instás a renunciar a algo de ese contexto entonces yo generalmente cuando miro que el reclutador no no va acorde o no me plantea las cosas a como yo las quiero escuchar no me endulza el oído yo generalmente trato de no esta oferta no es para mí o cuando la oferta no es no es la remuneración no es la que yo espero o cuando el stack de desarrollo no es el que yo espero o cuando no me plantean este a un crecimiento profesional porque generalmente lo que hacen es decirte ok puedes empezar acá nosotros tenemos planes de crecimiento puedes llegar a ser un lead developer después puedes llegar a ser un product manager de algo después si miras que si miro que que estas empresas no te ofrecen ese tipo de cosas yo es como esperate stop vos lo que querés es el indio de Nicaragua que esté trabajando ahí dándole dándole porque generalmente así nos miran o sea las personas de afuera a los nicaragüenses nos miran como los los obreros los que siempre están ahí ¿verdad? entonces yo generalmente lo que busco es como ese tipo de oferta que me digan mira vos puedes crecer de esta manera entonces si miro que eso no va de la mano es como que esperate hay un stop también entonces cosas a considerar salario crecimiento profesional el roce que tengas con con el reclutador yo creo que es muy importante y ya esas tres cosas son importantes Eliazer desde tu punto de vista cuando se debe decir no por más llamativo que algo aparente ser concuerdo bastante con César considero que si bien es cierto uno está aplicando un puesto creo que el empleador debe empleador el reclutador quien sea debe de ser consciente de que a quien está entrevistando que es lo que busca y que niveles le puede exigir porque es decir él puede ser muy muy experto pero si él puede ser junior ¿para qué me va a exigir un poco más? es decir si tiene la empresa en ese momento para tú decir el sí te tiene que convencer va aparte también que como que si tienes por ejemplo la imagen la tal empresa tiene una imagen de ser el líder eso no se puede reflejar en sus clientes pero no se puede reflejar en sus empleados entonces también el el caso del de ay perdón el que te tienen como por así decirte decía César endulzar el oído tiene que ver mucho porque es decir a fin al cabo ellos se espera una persona de la cual quieren estar a gusto trabajando quieren sentirse bien contigo y pues también es decir si hay un cierto no hay una cierta roce desde el inicio de la entrevista creo que desde ahí vamos mal ya es decir tú no claro no es llegar a caer bien desde un inicio pero por lo menos que se sepa que ok si el puesto es para Junior está bien hay que tomarlo en cuenta hay que darle su entrada su entrenamiento y tratarlo de acorde pues no es porque Junior lo vamos a a todo esto lo que nadie quiere hacer entonces no pues y también tiene que ver bastante pues para decir que no no es que si el tiene que ver pues el salario pues si no si obviamente el rango de negociación que esto está dando no 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 lo quieren tomar en cuenta ya porque es decir tal vez tú tienes ganas de entrar a esa empresa porque tienes nociones de que es la mejor que hace las cosas bien que es tu modelo a seguir pero ¿qué pasa si si eso no se refleja en sus empleados? pues se reflejará hacia el cliente pero ¿a cómo se hace el trato a su empleado? el proceso si esperan que crezca si no hay posibilidad de crecimiento claro que a veces te pueden decir que sí para que entres pero ya estando adentro te das cuenta que que pues no va a haber posibilidades de crecimiento o tal vez te menosprecian por el hecho de estar en otro país que no ha sido mi caso pues siempre he sido bien recibido hasta el momento y pues me he sentido bastante integrado desde el inicio ¿ya? por eso así que considero que cuando decir que no creo que no te puedo dar como que experiencia porque no he dicho que no porque he llegado a calzar bien y me he sentido bien recibido en los lugares a los que he aterrizado que genial en tu caso Billy ¿qué crees? ¿hay que decir en algún momento o arriesgarse? bueno creo que como primer caso es que quizás el salario totalmente en disonancia con lo que yo esperaba entonces por más que la tecnología sea prometedora o cosas así pues realmente si hay una gran diferencia a lo que yo esperaba totalmente realmente no podría seguir otra cosa es que hay que ser muy crítico en el proceso de 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 entrevistas miremoslo como etapa y ser muy curioso en ver las cosas identificar esos red flags esas cosas que te dicen algo anda mal aquí también porque ok estamos hablando ya del salario el salario es quizás una de las etapas casi ya últimas en las cuales se están negociando hablando y quizás ya hiciste el proceso de entrevista inicial quizás ya pasaste con una persona técnica que tenía que hacerte alguna prueba ya hablaron un poco más para conocer pues lo que son los alineamientos cuáles son tus expectativas de crecimiento porque también hay que ver la otra cosa como nosotros nos vendemos y también tener una postura de que quiero convertirme realmente porque si le preguntas a un candidato mira cómo te ves vos de aquí a tres años y te dicen pues no sé la verdad es difícil también por lo menos para reclutadores es una señal como que mala pero entonces pero nosotros también identificando a esas señores malas como me pasó una vez que decía en esa entrevista y creo que terminé cediendo porque si aspiraba a un mejor salario entonces sacrifiqué lo que es estabilidad por cuando me refiero a estabilidad todo lo que es la presión y todo eso porque me decían ok no te preocupes aquí porque estábamos hablando todo estábamos hablando lo que eran las prestaciones lo que era el tipo de contrato estábamos hablando lo que era las vacaciones y cómo funcionaba entonces hay un comentario que me hicieron que bueno si te gusta el pay no te vas a te querer ir de vacaciones entonces me quedé como que algo anda mal aquí sin embargo lo hice me lancé realmente pero tuve que pagar un precio y realmente eventualmente no quise seguir pues realmente porque no estaba de acuerdo al alineamiento de cómo estaba la empresa porque quizás no es que esté mal la empresa sino que es esa cultura y es posible no encajar y es mejor no encajar rechazar la oferta buscar otra pero realmente tampoco no hay que ser tampoco muy arrogante como que ah no yo quiero este dinero pues y todo eso no me tiene que pagar eso y no realmente saber decir no no puedo no 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 está de acuerdo a lo que ando buscando a mi alineamiento no estamos encaminados realmente entonces ni modo toca y es mejor quedar bien y ok gracias por todo realmente y también ser un buen candidato para entrevistas porque a veces las entrevistas terminan mal y todo eso en esta industria también es fácil podernos darnos cuenta que esta persona hizo tal cosa en esta entrevista en esta entrevista no tratar de quedar en buenos términos porque al final de cuentas pues no tiene sentido estar generando discordia o algún tipo de confrontamiento bueno césar billy elia ser muchas gracias por todo lo que nos han comentado vamos a dar tiempo para los que nos están viendo que tienen unas cuantas preguntas les voy a repetir un poquito cómo va a ser la dinámica paulo magnale ya les mencionó el que quiera preguntar algo use la opción de zoom de levantar la mano y el el que se va a encargar de habilitar el micrófono para que hagan las preguntas es mejor que hagan sus preguntas directamente para cada uno de los muchachos ya sea para césar para billy o para elia ser entonces tratemos de levantar la mano y decir tengo una pregunta para césar para billy entonces lo dejo con paulo y con sus preguntas ok paul podés habilitar tu micrófono y hacer tu pregunta ok una pregunta en el caso de un junior developer cómo le hace para meterse a lo internacional o más o menos cómo sería más o menos la entrada ahí porque no lo tengo muy claro pues para para eliazar para césar o billy eliazar porfa claro mira paul no te puedo decir la fórmula exacta verdad te puedo hablar de mi experiencia es decir porque conozco gente que pues viene y abre un perfil en linkedin y pone toda su experiencia es comprobable y pum enganchado listo tengo un amigo que de hecho ha logrado salir y pues qué buena pues su experiencia en este caso a mí me ha funcionado bastante lo que llaman la red la red es decir conocer gente y también por obviamente tener un un portafolio que mostrar es decir aunque sea un sitio web aunque sea esto incluso tal vez no es un proyecto como tal pero en mi caso resultó bastante mostrar mi avance cómo ha sido a través de este campo de la ingeniería en computación y entonces pues sumado a lo que es la la red de contacto pero que no me refiero de que ah ok yo conozco a este chaval o es bueno no me refiero a una red de contacto de trabajo con tu trabajo local porque en mi caso no empecé trabajando para afuera trabajó trabajé local es decir y ahí empezaron gente que conocía a otro que necesitaba un trabajo ok te lo hago hagamos esto pero siempre en buenos términos tratar de ser lo más profesional posible y esa red sumado a ciertos contactos y ya me dijeron hey sube tu perfil en LinkedIn ok está bien sube que ahora pues es exigido para considero para nosotros tener nuestro perfil en LinkedIn y sumado a que puedes tienes una experiencia demostrable con un sitio web donde puedes hacer enlaces a tu repositorio de GitHub donde platica bastante lo que sabes a la hora de la entrevista y pues tus contactos también es muy válido a veces hablarle a la gente que conoce de lo que hace y más sobre todo si ellos están también como decimos en la jugada porque si dices ah si yo programo programo en tal y nada más te quedas callado creo que pierdes una oportunidad de explicar y de que la otra persona se dé cuenta de que en algún momento puede hacer uso de ti como recurso para alguna recomendación que le están dando ese es mi caso mi experiencia no sé si respondí en tu pregunta o si tienes más dudas si gracias la otra pregunta es que en el caso de conseguir eso como en cuánto andaría más o menos un salario de eso eso tengo eso respondo yo también o alguien más quiere entrar si por favor seguí con la respuesta siempre aunque se haga más de una pregunta debería ser una pregunta pero si se hace más de una pregunta el mismo panelista ok pues mira si tú estás empezando creo que bueno va a depender también de decir no es solo un poco difícil decir ah con este salario no tiene que ver bastante que si cuánto tiempo decimos nosotros jugado con eso para lo que estás aspirando si ya tienes cierto conocimiento algo que fíjate que he valorado bastante de gente que se integra a trabajar con nosotros el hecho de que tal vez no pueden ser muy genios ni tal vez mucha experiencia pero por lo menos tienen aterrizado los pies y aquí ya me voy un poco a lo técnico por ejemplo si tienes alguien que va a trabajar en un framework como un express lo que sea que sepa pues dónde están ubicadas las cosas que tal vez no que sepa el negocio pero por lo menos que lo básico es decir un controlador está aquí una ruta está aquí un middleware está aquí y esas partes por lo menos que las manejen ya entonces lo del salario es un poco difícil hablarlo tomarlo como base por acá por lo mismo puedes decir un salario de junior afuera no es el mismo salario de un junior aquí adentro es decir si le dices a un junior de afuera que ganas esto pues eso creo que puede ser hasta considerado como pasantía allá y entonces como número número creo que como junior estando afuera creo que definitivamente no llegas a mí ok quien quiera hacer otra pregunta por favor habilite la manito en zoom gustavo gómez por favor puedes habilitar tu micrófono y hacer tu pregunta recordá decir quien crees que la responda gracias pablo este básicamente mi pregunta es para césar césar que consideraría vos que sería bueno de aprender en lo que son metodologías de desarrollo así como agile o scrum para una persona que está comenzando que sería un plus bueno para tener en tu currículum que interesante mira fíjate que es muy interesante porque acá yo acá yo solamente trabajé en una empresa que si utilizaba medio utilizaba scrum y después de eso me encontré que que medio haber sabido o conocido ese ese tipo de trabajo de esa manera me ha ayudado a entender a cómo funcionan las empresas afuera definitivamente sepas lo que sepas scrum sea lo mismo te 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 ayuda te ayuda porque todas las empresas bueno no 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 voy a ser tapudo no sé si todas las empresas pero las empresas que sí me han reclutado o con las que he platicado todas te preguntan mira y qué utilizan ustedes para para su 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 trabajo o sea qué metodologías usan entonces siempre viene acompañado con ah bueno mira nosotros usamos tal herramienta nosotros lo lo hacemos de esta manera sepas lo que sepas ya ya es un plus para vos ¿qué te recomiendo? pues nada mira generalmente ahora todas las empresas trabajan casi con que con slack para comunicación esto no tiene nada que ver con scrum pero eso ya te da un plus otra cosa es que que acá en Nicaragua no nos gusta hacer algo que se llama stand up pero las empresas de afuera es es algo obligatorio y te guste o no te guste brother te tenés que levantar a hacer el stand up o escribirlo o hablarlo o como sea tenés que cambiar ciertos hábitos en vos y te guste o no te guste tenés que usar alguna herramienta que te permita mover tareas de un lugar a otro y que te dé el step o el status donde donde vos estás o con lo que estás trabajando actualmente entonces cualquier cosa que si sabes que si has usado Trello antes que si has usado Jira antes que si has usado Pivotal Tracker antes cualquier cosa es un plus entonces que vos mencionas yo 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 estoy acostumbrado a hacer stand up eso es un super plus yo estoy acostumbrado a saber lo que hacer sprint de de dos semanas o sprint de una semana como sea que los haga yo yo lo conozco eso es un plus que estoy familiarizado con hacer este backlog grooming de las tareas que tenemos en el backlog de cosas eso es un super plus que yo sé cómo moverme en Jira porque porque no sé sé cómo manejar estados y esas cosas yo lo sé que yo sé por ejemplo Gitflow que yo manejo el Gitflow como tal y todo lo demás eso es un super plus entonces cualquier cosa que puedas aportar a eso brother adelante muchísimas gracias y en el mismo ánimo de cosas que podría añadir a tu currículum para pues por así decirlo stand out salir estar por encima del resto este ¿cuántos repositorios de GitHub recomendaría vos que serían buenos tener en tu portafolio para para mostrar? mira fíjate que yo siempre he opinado que calidad y cantidad son dos cosas que no van de la mano mira ¿de qué te sirve a vos que venga un chaval y te diga mira yo tengo 100 repositorios en GitHub y todos tienen el HolaMundo ¿qué onda? ¿qué hago yo con el HolaMundo? no hago absolutamente nada entonces yo te diría enfócate en hacer un proyecto personal pero muy muy bien hecho que tenga todos los pasos que vos querrás aplicar que mirá que que tiene la autenticación acá que se conecta de esta manera que se conecta con API de algo que tengo bien definidos mis controladores que tengo bien definida la capa de negocio los servicios los middleware cualquier otra cosa que lo tengas bien hecho ese uno vale más que tengas 100 personalmente hablando entonces no te sofoques en tener un millón de repositorios muy honestamente con que tengas uno bien hecho bien documentado que miren tu código bien limpiecito brother o sea ese te va a catacultar a cualquier lado Muchísimas gracias César gracias Pablo puedes tomar el lead de vuelta ok quien más desea hacer una pregunta yo tengo una que habían hecho en el chat que es hay que pagar impuestos en Nicaragua si trabajas con clientes internacional esta pregunta la hizo el usuario que tiene un punto como nombre de usuario entonces no sé quién es la podría responder Billy ok bueno en este caso creo que depende de la forma en cómo la empresa está manejando ese tipo el pago por lo menos porque mira en mi experiencia por lo menos nuestra empresa nos paga por remesa entonces no está está exenta pues de impuestos hasta el momento entonces entra libre y por lo menos a nosotros no nos quitan nada quizás parte de la empresa hay un fit pero es pequeño pero a nosotros nos queda libre sí creo que al final de cuentas cuando ya empiezas a por lo menos a tener un flujo en tus cuentas bancarias de mayor no sé 5 mil dólares 4 mil dólares creo que ya ya puede hacer un como llamar la atención a las entidades bancarias o en este caso pues la DGI de la declaración de ese dinero creo que ahí sí sería bueno pues realmente llegar a una situación de agarrar tu número RUC empezar a declarar tu impuesto como de manera personal lastimosamente pues no hay que hacerlo tienes que hacerlo cuando así todo depende de la estrategia que estén ocupando pero no te estoy diciendo que hay que dar impuestos eso no voy a decirlo porque no es correcto pero todo depende de la empresa como lo esté manejando también alguien más que desee tener una pregunta parece que Bismarck no puede habilitar la mano ya tengo tu pregunta en la lista Bismarck pero si alguien más quiere levantar la mano puede hacerlo en cualquier momento no cuando yo pregunte entonces si quieren habilitar la mano ya y alguien más hace una pregunta manténganla ahí entonces en el caso de Bismarck ¿cuál es la tendencia en programación? me refiero a aprendizaje pues la última vez que toqué programación era .net ok esta comunidad es javascript esa pregunta se abre a hablar de distintos lenguajes de programación y creo que no aplicaría en este caso no tenemos más preguntas Diana si si quieres hacer bueno tenemos a Gustavo para hacer la pregunta tal vez un poco más específica y que pues tengamos algún cierto tipo de respuesta me gustaría preguntarle a Eliazar ¿qué frameworks considera él en javascript que son los más solicitados? bueno framework como tal pues siempre me ha solicitado uno express de entrada sí es decir las dos veces que me ha tocado ha sido express lo que se me ha solicitado un poco de conocimiento que controladores rutas middleware y cosas así de otro pues sí conozco los he tocado no pero pues no me ha tocado pues que se me exigen en otro por ahora express junto con otro stack pues de tecnología como lo que tiene que ver a veces redes API y todo eso pero como framework solo express en mi caso este Pablo no sé si estoy tomando demasiado pero me encantaría tener también la respuesta de César y también la respuesta de Billy adelante muchachos César y Billy mira en mi caso personal fíjate que yo trabajo actualmente en una empresa bueno lo dije al inicio y me presento trabajo para Power to Fly y en Power to Fly el 90% son mujeres porque es una empresa de mujeres y este y en informática solo habemos como habemos tres varones pero porque ya animó pero generalmente yo trabajo con mujeres entonces el liderazgo es mujeres y todo lo demás esto no tiene nada que ver con tu pregunta pero el asunto es que estas empresas trabajan con Python y yo de Python no sé absolutamente nada pero entonces vinieron y dicen tenemos unas cosas hechas en React ok entonces y nada pues ahí entré yo ahí entré yo y este porque sabía 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 React y entonces por ese lado entré lo que te quiero decir con esto es que no no tenés que ser que conocer 100% de de los lenguajes de programación ni tenés que saberlos todos a cabalidad pues al final con que con que tengas la lógica programática con que tengas el empujo de querer hacer algo vas de viaje con eso entonces yo entré a esta empresa porque sabía React y porque le puse empeño en que necesitaba un crecimiento profesional en otro en otro tipo me dieron la chance y ahí estoy haciéndole huevo como decían bueno en mi caso la recomendación que te hago primero quería hacer pues como un pequeño paréntesis porque también pasa de que tantas conexiones tenemos con personas que ya están experimentadas en esta industria que te puedan ayudar a recomendar algo en mi caso cuando yo entré meramente ya full web development y estaba blanco no sabía para dónde caminar no sabía para dónde ir me acuerdo que yo le pregunté a Pablo Pablo siempre ha sido para mí pues un mentor y yo le pregunté qué puedo estudiar qué puedo dónde está él me decía con cualquier lenguaje que vos querrás realmente seas muy bueno vas a tener trabajo pero ya como opinión personal de él él me recomendó React en el lado de la UI en el lado del backing me acuerdo que me había recomendado GraphQL bastó eso para mí para ver cuál era el futuro que tenía en esa tecnología me pude dar cuenta GraphQL ok todo el futuro que podía tener Facebook lo ocupa varias empresas lo ocupan quizás no iba a matar a REST como tal y no está lejos quizás de matarlo todavía pero sí se ve como una alternativa buena como si querés hacer tus proyectos personales o algunas empresas también ya lo piden en el primer proyecto donde estuve en la empresa que estaba estábamos ocupando GraphQL entonces basta eso como que ir evaluar cuál es el trending entonces pasa que por lo menos hay páginas o algo que te pueden orientar un poco ahí está State of JavaScript que es una página donde muestra más aumento cuál ha sido la aceptación el uso y para dónde anda quizás el futuro de la tecnología orientada en JavaScript donde quizás haya más futuro porque a mí me tocó evaluar entonces yo no sabía ningún framework ni nada entonces me dieron me dio Pablo el norte me dijo ok está React entonces no me dijo ok ocupar React sino que ya tuve algo como que un punto donde buscar entonces empecé a evaluar está React entonces empecé a evaluar las ventajas entonces miré que Angular ok Angular es de Google React es de Facebook Vue quizás está bastante nuevo un poco en eso ahora pues quizás ya tiene una comunidad muy grande y muy framework pero me pasé a evaluar decir qué pasa si Angular Angular muere pues realmente Google es de Google pero no 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 tiene nada que que ocupe que dependa Google como tal como era era cuando con YouTube cuando tenía con Polymer entonces mientras que cuando con Facebook React es el core de Facebook entonces sabía que si moría React Facebook tenía que lidiar con eso y iba a ser bastante fuerte entonces eso bastó para mí por lo menos para impulsarme ok voy a darle un chance a React vámonos con React por lo menos del lado del cliente del lado del backend me empecé con GraphQL y más que todo pues ocupando algún tipo de micro framework como Express y sí más que todo y algún que otro VRM pero hay que como decía anteriormente hay que sentar bien bases porque si uno a veces se mete a tecnología a framework cosas así y no tiene buenas bases se va enfrentar con una curva de aprendizaje muy fuerte muy dolorosa y te va a comer tiempo te va a comer tiempo entonces siempre es bueno tener definida buena base y evaluar siempre lo que son los stacks o las tecnologías quizás del momento por así decirlo pero estar consciente que no te puedes casar con esa tecnología con ninguna toca en esta carrera reinventarse cada cierto tiempo es un hecho no puedes decir que voy a pasar con esto toda la vida porque no no puedes realmente implica esto estar diario estudiando reinventarse y ver que quizás va a venir algo que reemplace digamos yo por lo menos soy fan de React va a venir algo que reemplace React estar consciente de eso y estar ok toca estudiar toca volver reinventarse no hay problema ok muchísimas gracias muchachos de vuelta con Vos Magnal ok hay una pregunta que se puede salir de contexto no relacionado a la comunidad JavaScript sin embargo necesito que solo me mencionan los nombres de las tecnologías primero César después Eliazar y por último Billy la pregunta es de Acano con qué stack de tecnología se trabaja en la mayoría de las empresas internacionales en las que has laborado con qué objetivo estamos haciendo esta pregunta a pesar de que somos la comunidad JavaScript Nicaragua se mencione o no JavaScript que es muy probablemente sí igual es bueno saber qué está pasando afuera entonces como la temática experiencias por favor muchachos cuéntenos los nombres de las tecnologías bueno voy a empezar yo fíjate que a las que a las que a las que he ido generalmente me buscan por React generalmente con esto no te digo que sea 100% React pero pues ha sido mi caso personal encontré una en la que incluso usan Backbone allá por aquellos tiempos tienen cosas hechas en Backbone y es como que pues nada regresar a ver qué onda con Backbone pero sí generalmente muchas empresas solicitan lo que es este o React o VueYS muy honestamente Eliazar bueno sí en las tecnologías creo que concuerdo con César React que está ahorita está en su apogeo como librería de UI en mi caso pues yo tengo la experiencia de que sí en la empresa que he trabajado ahora actualmente es React verdad perdón la empresa que estoy trabajando actualmente es React pero yo me empecé a meter en los frameworks con VueJS la verdad y es hoy a la fecha y sigo haciendo mis decimos así nuestros peguecitos locos en VueJS por clientes o gente que ya ha visto lo que hemos hecho en VueJS se hacen muchas integraciones con otras herramientas tales como RP y la verdad que si a mí me pregunta cuál me gusta Vue pero cuál ocupa mucho la empresa React React en el ahí y en el backend tendríamos que hablar de Express definitivamente creo que muy poco yo en lo personal he oído hablar de otro framework que tenga así como que una aceptación de empresas de entrada y también tenemos que hablar también de las herramientas de interacción con ellas como es el ORM que en este caso SQLize es una de las herramientas que para mí está en el top de lo que es para interacción con la base de datos es lo personal tengo me encanta React pero me encanta MapView y trabajo muy a gusto en React también bueno en mi caso me he tenido que encontrar con que el stack con el que trabajaban era variable pero lo menos en el variable en el backend pero en la UI si era fijo lo que era React cuando empecé quizás antes que empezara si ocuparon Angular pero decidieron después empezar a usar React y básicamente se ha quedado bastante con React en el lado del cliente sumado a lo que es algún manejo de estado por lo menos cuando yo empecé en la empresa donde en la que estoy teníamos un stack distinto teníamos que en el cliente teníamos React pero ocupando Apolo también para hacer conexión con un servidor GraphQL en el backend teníamos GraphQL un servidor GraphQL con Node.js que sabemos pues el motor que tenemos para JavaScript en el lado del servidor entonces después cambiamos de proyecto no el proyecto sino que decidimos cambiar el stack y si mantuvimos React en el cliente pero ya no estamos ocupando GraphQL entonces estamos ocupando Redox para mantener el estado en el backend cambiamos también ocupamos una especificación que se llama OpenAPI orientada con REST que te permite crear al mismo tiempo una documentación propia porque a veces es un problema tener que encontrarse con alguna app y no tienes nada no tienes tiempo y donde hago petición no sabes por lo menos esa especificación de OpenAPI trabaja muy pero muy bien con Express y Node.js y te permite tener esa documentación entonces ya sabes este es el payload que necesita este es el response que te va a dar necesita autenticación o no estos son los modelos a tocar tenés datos de ejemplo todo eso tenemos y bueno en el lado siempre ocupando como decía el ESER las facilidades que uno remete provee en este caso Cifalize con Pocre es el stack con el que solemos trabajar quizás nos vamos a mantener todavía ahí pero también depende creo que por lo menos en otras especies depende porque en este caso porque estamos tratando quizás de hacer un serif somórfico en todo el JavaScript pero hay empresas que quizás su backend lo tienen con PHP y trabajan con Vue hay gente que tiene su API su Core todo lo tienen con .NET pero su pronem lo tiene quizás con Angular entonces es variable pues realmente pero en mi experiencia en mi caso actualmente esa es la forma en la como estamos ahorita gracias Billy Luikido por favor habilita tu micrófono y hacer tu pregunta recordá que tienen que ser a un panelista específico uno en específico sí mi pregunta trata más bien de las vivencias no sé si ya la preguntaron con respecto al tema multicultural gentilicio cómo cómo van con esa experiencia César hizo un comentario relacionado con idioma no sé si te parece que César sea quien responda a tu pregunta adelante fíjate que es duro es muy es muy duro tratar con culturas diferentes porque creo que los nicaragüenses somos un poquito más apacibles y más más bromista en ese sentido entonces cuando te encontrás con personas europeas te golpea porque son son personas muy serias y como que muy rigurosas al momento de trabajar y tal vez tal vez ellos te están explicando algo y vos pensás que esa persona te está regañando por hacer algo al menos esa fue mi vivencia tuve pues un encuentro con con unos ucranianos un par de ucranianos y fue como que ellos ellos explicaban algo de una manera como que muy tosca a mi parecer pero esa es su manera de comunicarse y nada pues tenés que aprender a diferenciar qué está sucediendo en verdad entonces nada solo te toca seguir avanzando y y nada tratar de entender que son culturas diferentes que el tono de sus voces son diferentes que sus acentos son diferentes sus culturas son diferentes y y tratar de encajar y llegar a un llegar a un punto medio en donde ambos converjan y y sea beneficioso para la empresa pero pero es muy difícil es muy difícil ok tenemos dos preguntas de Snowden sin embargo considero que no las voy a pasar a los panelistas pero si las voy a leer y voy a dar el contexto del por qué no aplican a este panel estrategias para alguien que inicie el mundo del freelancing y no necesariamente con aspiraciones de trabajo fijo cómo mostrar experiencia cuando no se tiene experiencia en páginas de freelance como Outwork etc en ese caso la solución es considerar experiencia propia también pregunta buenas noches como principiante de JavaScript desde cero a manera general en mi caso teniendo bases de lenguaje de programación C Sharp y Transact SQL ambas a nivel intermedio ¿cuál sería la ruta de aprendizaje tomando en cuenta las tecnologías que están en tendencia y han permanecido? disculpen por no usar la opción de Zoom bla 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 ok en este caso la reunión o el meeting es para hablar de experiencias cuando ya aplicas a trabajar afuera no es para cómo empezar entonces yo diría que el target de este panel es a alguien que ya es junior por ejemplo y está pensando en aplicar afuera no alguien que realmente tiene cero experiencia espero entender Steven creo que era no es y si vamos a pasar a una pregunta que hizo nuevamente el usuario Acano el tema de idioma y las certificaciones ¿qué valor toman cuando se elabora para empresas internacionales? por favor no tomemos en cuenta el idioma ya se habló de eso fue parte de una de las preguntas pero si las certificaciones tal vez nos das tu experiencia Eliazar Mira certificaciones como tal no he encontrado un lugar en el que sea un problema ¿verdad? es decir me han pedido mi experiencia comprobable muestro mis proyectos muestro lo que hago algunos ya me conocen entonces ya saben que le he trabajado a algún cliente de ellos y entonces ya este ya decir más que todo se valora pues que ya ya conocen mi trabajo si ha habido requisitos en cuanto a este certificaciones pero en mi caso en mi caso no tiene que ver como el lenguaje como tal ha sido más que todo la herramienta en la que estoy usando yo mencionaba que había un panorama en el que si el el puesto al que estás aplicando es un entorno específico como cuando hablamos de un por ejemplo doy mi experiencia personal ¿verdad? un ERP ese ERP se trabajaba en JavaScript pero la mayoría de los clientes de mi empleador esperaban una es decir sobre todo en los Estados Unidos pero es ese escenario ¿verdad? de ese ERP que esperaban una certificación ¿verdad? le da como cierta más credibilidad pero es por el conocimiento de procesos como tal pero no del lenguaje como tal entonces mi experiencia sí se me ha pedido certificaciones pero no tienen nada que ver con el stack tecnológico propiamente hablando de JavaScript React o lo que sea no tiene que ver más por la certificación que implica la herramienta que se está usando que en este caso es un ERP requiere ciertos conocimientos de contabilidad el conocimiento de de y cierto pues certificados pues que el ERP da pero como tal de la herramienta no he encontrado ese ese requisito pues de que ah tienes que una certificación al menos de de en React lo que sea es decir pregunta ¿dónde la vas a sacar? es decir ¿qué te dice que una certificación de React de tal sitio de tal curso vale para acá? no creo que por ahí no ¿no? entonces pero esa es mi experiencia ¿verdad? no sé cómo será con los que si han tenido alguna experiencia ok tenemos una última pregunta y con esto concluimos después de que César es la pregunta para César después de que César concluya Diana das una despedida y finalizamos recuerden que el video se va a subir a YouTube una vez finalicemos esta reunión entonces César Oscar Valladares nos está preguntando ¿consideras que es mejor trabajar full time o part time full time con una sola empresa o part time con múltiples clientes? fíjate que yo considero que tu salud mental vale más que cualquier cosa y tu salud física y tu familia y vos como persona creo que vales más a tener muchas muchas cosas aparte de eso imagínate que que tus múltiples clientes te pidan mira tengamos una reunión a las 9 porque el cliente ya lo quiere para allá y el otro cliente también te dice mira tengamos una reunión a las 9 ¿cómo haces ese cambio? ¿cómo le decís a otra persona no, espérate es que es que no puedo porque tengo otro cliente y ambos son importantes para vos entonces yo creo que es mejor enfocarte en uno enfocarte en un trabajo y dedicarle tu tiempo a un trabajo terminaste tus tareas y te vas a descansar porque es muy importante que estés descansado que tener muchas muchas opciones ahí lo que yo sí creo que es bueno es dedicarte a un trabajo y agarrar tal vez un proyecto por fuera de fin de semana como un hobby o algo así para que no estés enfrascado en esa burbuja de ver el mismo proyecto porque a los desarrolladores nos aburre ver el mismo proyecto toda la semana entonces yo creo que es bueno siempre tener su proyectito su venado como dicen por ahí por afuera para salir de esa burbuja ¿vos sabes? pero sí yo creo que es mejor tener una dedicarte a algo y que tu que tu día de trabajo sea inicial a 8 terminar a las 4 respetar ese horario y ya nos vemos no le llevo problemas a mi familia no me llevo problemas a la cama de pensar de que tengo que hacer este otro proyecto por otro lado eso lo creo bueno chicos con esta pregunta terminamos el panel de hoy muchas gracias por estar con nosotros César, Billy y Eliazar por toda la información que nos dieron a todos los demás que nos acompañaron recuerden que esto se está grabando para subirlo en YouTube para los que llegaron tarde lo puedan volver a ver igual pueden comunicarse con nosotros estamos en Facebook en Instagram y en YouTube como Javascript Nicaragua estamos en nuestra página web como ni.js.org también ahorita les voy a dejar el enlace de GitHub cualquier cosa si quieren colaborar con nosotros solo crean un issue y hablan con cualquiera de los muchachos que están totalmente abiertos entonces fue un gusto buenas noches y gracias por acompañarnos y gracias por ver el video y gracias por ver el video ¡Gracias!